Música Hey hola que tal, bueno este video es para informarles que tengo nuevos patrocinadores Música He estado checando sus productos y la verdad están muy profesionales, muy padres Bueno la marca se llama MDN Y bueno uno de sus productos que estaba viendo es la proteína Weiner Que es baja en carbohidratos, contiene proteína 24 gramos por scoop 1.8 gramos de carbohidratos y BCAAs aminoácidos de cadena ramificada 5.3 gramos Los precios son accesibles pero bueno lo importante es que es una proteína de alta calidad Y si uno está buscando un precio accesible y algo de calidad pues le recomiendo esta proteína, esta marca de proteínas Otro de los productos que me llamó la atención de esta marca es Braid Este es un pre-entreno ya que si tú estás buscando mayor resistencia, mayor recuperación, mayor intensidad en tus entrenos Este suplemento te va a ayudar perfectamente ya que contiene BCAAs aminoácidos de cadena ramificada Así como estimulantes que te ayudan a energizarte un poco más en tu entreno El contenido de este suplemento es de 40 servicios lo cual es razonable con el precio Y bueno se los recomiendo ya que es una marca de alta calidad y muy buena Y bueno siguiendo con la presentación de estos productos También están los BCAAs que contienen 40 servicios Los sabores que existen en esta marca es maracuyá, uva, manzana Entre otros los cuales son diferentes a los suplementos que estamos acostumbrados Otra proteína que les quiero presentar es la Weiner ISO Esta proteína contiene por scoop 27 gramos de proteína 6.4 gramos de BCAAs 0 gramos de carbohidratos 0 gramos de grasa Esta proteína es una de las proteínas más puras que contiene esta marca Es una proteína de suero de leche Y lo cual se le recomiendo ampliamente ya que nos va a ayudar a ganar masa muscular sin ganar grasa Este es de sabor fresa VL Aldrive Casi conmone черvosa Fiixote El rueda El rueda ¿Fueras ¿Fueras observed En